Soy soldado del Perú, privilegio y honor de quienes se deben y sirven con valor a la nación. Soy soldado de la nación, por eso ella es mi razón, su libertad, mi ideal. Morir por ella, mi honra y mi mandato, vencer por ella. Soy hombre de fe, Dios fortalece mi alma. El Perú motiva mi existencia, inspira mi mente y en mi familia resguardo mi corazón. Soy un hombre de honor, mi palabra es verdad, compromiso y garantía. Mi conciencia no tiene precio y la justicia es mi aspiración. Soy un hombre de guerra, gracias a la disciplina que norma mi vida. Formo mi carácter, fortalezco mi alma, mi capacidad de sacrificio, mi voluntad de lucha, mi entrega y mi capacidad para trabajar en equipo. Soy un hombre de principios, pues debo lealtad absoluta a la nación y a la institución a la que pertenezco. Obediencia y respeto a la ley, puntualidad y precisión extrema en todos mis actos, respetando siempre, rigurosa e inflexiblemente la antigüedad y el conducto regular. Soy un hombre de acción, la vocación de servicio guía a mis actos, priorizando siempre los intereses de la institución por sobre los de las personas, garantizando y salvaguardando los intereses de la nación. El Perú también soy yo.